Hola muy buenas amigos, soy Pepex y bienvenidos al segundo vídeo de Dead by Daylight donde todavía sigo sin saber si va a ser una serie o algún vídeo random básicamente porque ni siquiera he visto, ni siquiera he subido el vídeo del otro, ¿no? de hecho lo acabo de grabar y estoy grabando este seguido porque me apetecía jugarlo y bueno, tampoco considero que según un vídeo deba decidir si subirlo o no puesto que, yo que sé, también os tengo que dar un poco de, como de, algo para catarlo, ¿no? entonces, tengo ahora mismo, uff, la seguridad de que voy a ganar esta partida sí, sí, tal cual, ¿por qué? porque sí, porque mola entonces, acabo de escuchar que es contra el de la motosierra, ¿vale? el Pueblerino, el Garrulo, el Cateto, el Zampaoyas estoy yendo hacia él, ¿verdad? Pueblerino nunca fue, nunca, nunca, nunca fue Pueblerino nunca fue, esto es de tontos Pueblerino nunca fue, nunca, nunca, nunca fue Pueblerino nunca fue nunca, nunca, nunca fue Pueblerino nunca fue nunca, nunca, nunca fue Pueblerino nunca fue me voy me la juego, vaya, si me la he jugado pero, ¿cómo me la he jugado aquí, papi? escondete suave suave suavecito, papi suavecito, papi, me he escondido no puedes saber que estoy aquí no vete madre mía, ¿cómo se lo ha hecho? te la has comido Pueblerino Garrulo, Cateto te la has comido y encima, y encima estoy aquí en el sótano, de verdad epicísimo Dios mío no me digáis que no le he hecho el lío el lío al Pueblerino Pueblerino nunca fue nunca, nunca, nunca fue dale, cógelo, cógelo no hagas más ruido, coño, ya vale a ver, voy a ver si me reparo el motor este yo creo que sí está bastante por la zona, pero me la voy a jugar a que lo escucho por ahí el fondo madre mía hubiese esta también hacerlo en la marca buena o sea, en la marca de gran revisión Pueblerino nunca fue eso ha sido ya increíble eso es que ya solo eso vamos, vale, vale, vale pero sigue, sigue me cago en tu vuela sigue vamos, 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 vamos vamos, mec puta madre el Pueblerino que nunca fue Pueblerino nunca fue cometer mi destello se ha destellado me cago en la madre no me digas que no se ha destellado what? amigos, amigos hey, hey os veo me va a ver no me ve es medio tonto este Pueblerino si, no amigos, amigos venid aquí miradme, miradme amigos, estoy yendo a ustedes sigue, verdad eh, no me ve amigos espera, que me he quitado los cascos tengo que volver a ponérmelos eh, amigo no puedo pasar amigo, estoy bug amigo, amigo, amigo se lo ve increíble eh, amigo me cago en la madre como ha venido el puto Pueblerino me cago en tus muelas y en tu raza y en tu todo a ver, amigo si, ven, 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 ven ¡sálvame! ¡sé que! venga, coño ¡damos! no pero como hace eso el Pueblerino, tío que Pueblerino nunca fue, tío de verdad, eh ya vino y me cago en tus muelas Pueblerino en tus muelas cago en tu pipi Pueblerino no voy a intentar ni huir porque me vais a salvar mira, ese, ese viene ese viene a por mí ese viene si, va a venir ese de ahí ese sí que se le ve buena gente se ha ido Pueblerino amigo amigo que no está que no está que se va ah, sí, está sí, sí vaya, vaya vaya, sí, está adiós vete Pueblerino coño venga se han abierto las puertas te vas a quedar aquí vamos 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 oye, que partida más épica hijo como se le hemos leído al Pueblerino Pueblerino nunca fue yo me voy a la calle pero vamos no me lo pienso me voy ¿dónde está? amiga, gracias cuídame, ya que estamos así te llevas unos puntillos madre mía que partida tío gracias mira pues voy a abrir esto yo que son 5.000 puntos porque no va a venir Pueblerino sí, míralo Pueblerino sí que fue Puebler, Pueblerino puto corre mierda pasa, pasa, pasa pasa, imbécil adiós Pueblerino joder, Pueblerino sí que fue todavía se la lío aquí dime, dime dime que es medio bobo este Pueblerino me voy, me voy, me voy llega aquí, llega a la esquina llega a la esquina bien llegado bien, bien bien mech joder, ya veas que no me escapo porque no encuentro la puerta después de la partida más épica de la vida increíble tío cuál tensión por dios joder qué buena partida de verdad, te lo digo estoy un poco loco madre mía Pueblerino cómo se la hemos liado hoy sí, es cierto que no se ha enganchado al final pero no obstante y la de los círculos en la roca eso sí que ha sido Pueblerino nunca fue nunca, nunca, nunca fue Pueblerino nunca fue esto es de tontos uf, qué cerca está Pueblerino uf vamos vamos, vamos que hacemos una última epicidad y la deja aquí a la tía ¿sabes? como como para qué vale vale, amiga ¿sabes dónde? ¿otra vez cuidar? vale, pero esta cuidación ya es secundaria puto Pueblerino cómo está campeando las zonas y no somos capaces de irnos tampoco nos gana pero no podemos ganarle ¿sabes? este Pueblerino parece el Inter de Mourinho vale, ahí hay una cosa muy roja lo cual me da de pensar que la maldilla como no gana esta partida al final madre mía ¿habéis visto a Pueblerino? ¿está abierto eso? puto Pueblerino no no te no, 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 no no es verdad eso no es verdad eso Pueblerino no, tío, tío tío, tío, tío ¿me tienes que coger así? what the heck tío no, hay aquí un gancho no te creo todo el mundo se ha ido hola, qué fuerte hola, qué fuerte tío bueno chicos esta partida se merece un vídeo entero completamente así que yo me voy a despedir de aquí ya increíble increíble después de la partida tan épica nos pasa esto tío, no me lo puedo yo creer la partida más tensa emocionante de todo de la vida por Dios qué buena se me hizo un pedazo de like que flipaste en la puerta me ha cogido en la puerta el mierdas Dios en fin deja tu pequeño like comenta lo que te ha parecido esta partida suscríbete si todavía no lo estás cuanto más apoyo más Dead by Daylight y espero que te haya gustado nos veremos en la siguiente adiós